Esta gatita, pero escribí cajón con G. Ah, mire, yo tengo la... No importa. Eso se borra. En busca de un mundo mejor, viví por siempre unida, sin conocer el dolor. Pongo a pensar y le pregunto a usted, ¿por qué no hay un San Nicolás negro? Pero bueno, negrura, tú te imaginas de noche, un trineo sin luces, con un San Nicolás negro, es para plantar hasta el diablo, ¿sí? Buenas, permiso, permiso. Buenas, buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, el hermano Cocó, el hermano Cocó. ¿Quién es el hermano Cocó? Necesito al hermano Cocó urgentemente, por favor, señor. Por favor, tenga la voluntad. Es urgente, es urgente, es urgente. Dígame, dígame qué deseo. Mire, por favor, usted es el hermano Cocó. No, 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 yo no soy el hermano Cocó, pero usted ha llegado al no ponderado templo del hermano Cocó. Ay, sí, de verdad. Ay, qué maravilla, mire, necesito ayuda. Estoy en un problema muy grave, necesito ayuda urgentemente. Ay, no tenga problema, que mire, usted ha llegado en el momento indicado y en el momento justo. Sí, pero ¿dónde está el hermano Cocó? Ay, si querido, se lo invoco, se lo invoco. Invóqueme. Ay, allá voy. Dámelo, dámelo. ¡Eh, hermano Cocó! ¡Eh, hermano Cocó! Cuántas veces le tengo que decir que no me invoquen en el momento que estoy acomodando el templo. Pero es que hermano, mire. ¡Cállese la boca! ¡No métase la lengua en el bolsillo! Pero es que la hermana... ¿Qué es eso? ¡Eh, vagabunda! Que se está robando, pero se le dé el bajate de la mula. Nadie colabora. ¿Qué es que va a... ¿Cómo a...? Pero bueno, ¿hasta cuándo? Yo que he sido como una madre para ustedes. Pero es que nadie lo está robando. ¡Ah, no! ¿Qué haces ya metiendo que van a ir? ¡No! ¡No estamos poniendo una bolita! ¡Cállese, loconazo! Mira, chicos, hermano Cocó, nosotros lo que estábamos era poniendo estas bambalinas allá arriba. Más nada. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Qué estabas poniendo así la bolita? Yo estaba poniendo la bolita. Bueno, la bolita de seguintesela en la oreja. ¡Ay, de sarcillo! ¡Qué bonita! ¡Este caballo se va a la mudo! ¡Lleguenme en boca el momento! Yo estoy juzgando cables, luces, bombillos y afinas del Distrito Federal y Estado Miranda. ¡Ah! ¿Usted se imagina que me electrotruquen? ¡Ahí! ¿Usted es un mago? ¡Este es el mago! ¡Ay! ¿Qué le dijo yo que soy mago? ¡Hermano! ¿Sabes el cholito? ¡Ah! ¡Bueno, me dé una cosa de eso, un correntazo! ¡Ah! ¡Quedo quemado, achicharrao! ¡Y pa! ¡Me fui para allá! ¡Me voy para allá! ¡Para cielo! ¡Me voy para cielo! ¡Qué chévere! ¡Así me caigo yo con el negocio aquí de pojado! ¡Qué chévere! ¡Mira! ¡Bogonazos! ¿Qué es eso? ¡Usted no respete! ¡Para que nos respeten! ¿Usted sabe lo que es pasar una Navidad sin su hermano Coco? ¡Aquí! ¿Ah? ¿Quién les va a dar comida? Bueno, sí que se consigue, porque ya ni colaboración tenemos aquí. Y ya vamos a meter, coborazo. Contigo quiero hablar, hermano. Contigo no, hermano buhonero. Contigo sí, hermano gobernador. Usted se ha puesto a pensar... Bueno, tiene que saberlo, porque usted no es loco, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lo carísimo que están los pinitos esos! ¡Los arbolitos de Navidad! ¡Ah! ¡Que traen Ike del Canadá! ¡Lo traen de allá! ¡Para acá! ¿Cuánto dura eso? ¡Una semana! ¿Y a la semana? ¡Eso es pura paja! ¡Porque se seca! ¡Y no sirve ni para hacer una parrilla! ¡Porque el olorcito ese a pino! ¡Se le pega uno donde se le pegue! ¡Mira! ¡Eso es peor que bailar con la hermana de uno! ¡Oye! ¡Sí señor! ¡Y otra cosa! ¡La cuestión de las hallacas! ¡Este año no hay suicidio para las hallacas! ¡Ah! ¡Miren! ¡Este año para comprar una hallaca! ¡Cuesta un puyero! ¡Sí! ¡Primero las aceitunas! ¡El guiso! ¡Las escaparras! ¡El cochino! ¡Ajá! ¡Y en el negocio todo es cochino! ¡Mira aquí para que una familia se come una hallaca! ¡Una hallaca le toca por familia la gente aquí! ¡Y si para poderse la comer! ¡Tienen que licuarla! ¡Si es que alcanzan! ¿Y cómo hago yo hermano? ¡Eso es para comer! ¿Qué? ¿Para comer qué? ¡Yo no hago hallacas! ¡No! ¡Allá que hago yo! ¡Allá que hago yo! ¡Ah sí! ¡Pero este año no las voy a poder hacer! ¿Cómo las hago? ¡Si no hay! ¡No hay nada! ¡No hay! ¡Ay Dios santo! ¡Bueno! Ya otra cosa mariposa ¡Ya sabe! ¡Métale mano a eso! ¡El pobre! ¡Yo aunque sea con un bollito que me den! ¡Los vemos! ¡Jos vemos! ¡Jos vemos! ¡Jos vemos! ¡Y yo hablando que mientras quieren sacar esa mioma! ¡Hermano! ¡Que eso les quería hablar! ¡Mire! ¡Sus un problema muy grave! ¡No! ¡Ya me va a quedar usted o yo! ¡Si, si usted invocando me va a decir en el microcretos! Hermano, pero que usted le peguen, usted sí le da duro a uno. Yo le sacaron esta llorona. ¡Ay, que estoy muy angustiado! ¿Quién te tapó la bombia? Mire, oiga, ¿usted es el hermano Cocó? No, yo soy uno de los tres reyes magos. Este es Melchor, miren. Este es Baltazar. ¿Y Gaspar? Gaspar, papá soy yo. Porque este es el cocinero de los camellos. ¡Ay, el cocinero de los camellos! ¡Ay, qué interesante! Pero cocina más para él que para los camellos. ¿No ven cómo está en el hueso? ¡Ay, sí! ¡Ay, hermano Cocó! ¿Usted le dio el lomo al camello? ¡No, no, se le dio! ¡Almeño! ¡Afectaba, fuera, apagado! ¡Ahora está! Hermano Cocó, mire, yo tengo un problema muy grave, muy grande. Mire, ¿quién no tiene problemas aquí en este país? Hasta yo tengo problemas, tengo más problemas que un maletín de abogado. ¿Pero por qué, hermano Cocó? ¿Pero por qué? Pero mire, el problema lo tengo yo, hermano Cocó. Estoy en un problema. Ah, no, 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 mire, señora, yo no hago milagros. Mire, a usted en vez de despojo, a usted lo que le sale es la tonería y pintura. ¿Usted cree? No, no, digo yo, no sé. Ay, mire, hermano Cocó, es algo muy grave y muy serio. Usted me tiene que ayudar. Yo tengo que... Ah, pero ajuro, le tengo que ayudar, ajuro. Sí, por favor, hermanito. Ajá, dime una cosa. Ay, hermano Cocó, ayúdenme, hermano Cocó. ¿Qué le pasó a hacer el balón? Sí, venga para acá. Ya, un momentito, pero usted tiene fe. Yo tengo fe, ¿y usted? Yo tengo mucha fe. Ah, usted no sabe que la fe mueve montaña. Sí. Pero hay que pagar. No, yo tengo. Ah, usted tiene mi cartella, cartella. No, yo, no, yo tengo, yo tengo real, yo le puedo pagar lo que usted quiera, hermano Cocó. No, todos dicen lo mismo. No, de verdad que sí. Venga para acá, hermano Cocó. Venga para acá. Es que yo quiero decirle algo. Mire, mi marido tiene muchas rarezas. ¿Usted me entiende? Ah, no, no, mira, yo no, yo no despojo. ¿Quién de manía? Yo no despojo a hombres. ¿Quién que despoja a hombres? Coconazo, Coconazo, le salió un cliente. Vamos para subir algo. Mire, hermano Cocó, mi esposo es un problema muy grave. Él tiene la manía de regalar y regala, y regala, y regala, y regala, y regala. Regala todo, 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 todo lo regala. Nos vamos a arruinar, hermano Cocó. Es un botarata, entonces. Sí, nos vamos a arruinar. O sea, es una regalía musical que llaman. Ay, sí, hermano Cocó. Yo necesito su ayuda, hermano. Porque figúrese usted que hay un día, un día en el año, que se vuelve más loco y empieza a regalar. Y regala, y regala, regala todo, todo, todo lo regalo. Se pone loco, y agarrapado, y rompe la cabeza, ¿no? Todo, todo lo regala, todo lo regala, hermano Cocó. Ah, bueno, mire, usted no sabe si este año, ahora para diciembre, y la regala, ya quita. Ayaca, yo le voy a preguntar. Ayaca hago yo, pero este año no se fue. No creo, bollo tiene bastantes. Ah, tiene bollo. Sí. Ah, bueno, mire, que me guarde uno. Yo le digo. Aunque sea para nosotros. Bueno, cómo no, yo le regalo. Él regala, él regala todo, le regala todo, le regala el bollo. Ah, está bien, vale, pues. Lo voy a buscar. Voy a buscar. Dime por qué, porque él es muy tímido. Es tímido. Sí, él es muy penoso. Es penoso, dirá, que no sea pena, que se venga. Yo le digo que no sea pena. Sí. Que no sea pena. Que le quiten esa vergüenza. Gracias, hermano Cocó. Gracias, señor. Gracias, señorita. Muy amable, venga a ser hermano Cocó. Pero bueno, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Meteme ese hermano, toma ahí. Es que él es tímido, para que usted me ayude, es que venga para acá. Bueno, abre la puerta ahí. No lo muerde, muerde. No lo muerde, ya va, ya va. Mi amor, muerde. ¡Feliz Navidad! Hermano Cocó. ¿Y qué es lo que cae ese viejo ahí metido? ¿Una piedra? ¿Un yunque. ¿Un yunque? Así es, el es mi esposo. Tenía razón, usted está loco, pero y no lo yo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Honron! ¿Usted no es Agni? No, San Nicolás. ¡Sí, Diego! ¡No me digan! ¡Jale Crisman! ¿Usted? No, yo no hago eso. ¡Me digan! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Ah? ¡Frineo! ¡Ah, usted es un jala trineo! Sí, sí, sí. Porque este no, este es un jala, jala me cate, gente. Caramba, mire, fue un placer, a verlo con la primera vez que lo veo a usted en persona. Caramba, ¿y usted anda aventado o qué es así? ¡Frijoles, frijoles! ¡Ah, dale! ¡En el saco! ¡Ay, no, te lo dejé! ¡Ah! ¡Ay, San Nicolás! Precisamente, quería yo hablar con usted. Aquí tengo, y mira, aquí está mi cartita, doña. ¡Oh, una cartita! Yo la tenía preparada. Claro, tiene unos horrores de autógrafo ahí porque yo escribí. ¡Ay, sí, Nicolás! ¡Que trajo aquí! ¡No, no! Todavía no, todavía no. ¡Se le fue! ¡Ya va! ¡Cocura, se puso un atico, que le voy a explicar aquí! ¡No me regalo, no me regalo! Yo tengo aquí esta cartita, pero escribí cajón, ¿qué? ¡Ah, mire, yo tengo la... ¡No importa! ¡Eso se borra en el camino! ¡Ajá, sí, sí! ¡La mía, la mía también! ¡Sí, aquí tiene la mía! ¡Otra cartita! ¡No tiene otra! ¡No, la mía! ¡Aquí está la mía! ¡Aquí yo tengo la mía! Y acuérdense, los pantalones te da 32 para mí. ¡Ah, 32! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Bien! ¡Y zapatos, y zapatos 40! ¡Sí, abrenla! Dígame, dígame, dígame. Y, hermano Cocó, dígame, venga acá que le voy a hacer una pregunta. ¡Haga la pregunta que usted quiera! Yo le voy a traer regalitos, como se ha portado este año. ¡Ajá! ¡Caramba! ¿Cómo cree usted que lo voy a portar yo? Si yo soy... ¡Téngame aquí, mire! ¡Mire que lo estoy observando! ¡Lo estoy observando, hermano Cocó! ¡Ah, cará! O sea que usted se metió a buzo también. ¿Cómo abuso? O sea, está buceando, averiguando las cosas ajenas. Es que estoy observándolo, porque si no, no le traigo sus regalitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Ay, papá, ay! ¡No se pase, no se pase, Sani, no se pase! Yo soy todo un caballero, ¿yo? Ya tengo esos amapuches conmigo, ¿no, señor? Bueno, mire, ¿quiere que le diga una cosa? Mire, yo delante de los políticos, soy un niño de pecho. ¡Ah, claro que sí! Ahora, si hacemos comparaciones, ahí tenemos a Sanlucan, que ese sí, pues, sí tiene y le ha puesto muy mala reputación. Pero yo, el hermano Cocó, que ni una falta ha tenido en años que llevo aquí. ¡Ay, mijo! Mire, yo sé que es un niño de pecho, porque le gustan los pechos, sí, sí. Ajá, me gusta. Permítame, hermano Cocó. ¿Qué, qué, qué? Y tú, mi linda muchachita. ¡Oh, oh, huncha de...!